Sí, con el Mariette Lidys, siguiendo un poco con los 50 aniversarios que tiene esta institución y trabajando con las instituciones, como venimos haciendo, se hace esta actividad, que es una caminata, carrera inclusiva, que es participativa, no es algo competitivo, o sea que de acá no va a salir un ganador ni nada por el estilo. Bueno, lo venimos realizando con un profe que tenemos en común con la institución y un poco esto está dando continuidad a ese mismo profe que está con nosotros, que tiene una escuela de atletismo adaptado, que incluso la semana pasada estuvo en los Córdoba Juego y trajo unos cuantos logros deportivos con los chicos. Un poco también teniendo la continuidad que teníamos en el verano con la pileta de natación acá de la municipalidad. Y bueno, estamos trabajando con personas con discapacidad, estamos brindando espacios y trabajando con las instituciones para dar mejora, más cantidad de personas que puedan participar en estas actividades. ¿Cuándo se va a desarrollar? Es el viernes próximo 13, el horario de la siesta, y hay varias instituciones invitadas, incluso colegios primarios de acá de Carlos Paz que van a participar. ¿La primera vez que se hace? Alguna vez intentó hacer algo similar, pero es como que ahora lo queremos institucionalizar, bueno, aprovechando un poco, vuelvo a decir, el 50 aniversario del Mar del Lido de esta institución, a partir de ahí queremos como institucionalizar este evento y ir realizándolo, seguir haciéndolo año a año. Es importante, ¿no?, trabajar en conjunto la municipalidad con las instituciones. Y de eso se trata, sí, de hacer apoyo a las instituciones, un trabajo en red, se trabaja con las mismas actividades, estas instituciones, en el caso de Mariette, por ejemplo, nosotros también estamos trabajando con el centro de día que tiene el Mariette allá en Colinas, es un poco darle la continuidad a estas personas que puedan tener otra actividad, aparte de lo que le dan, le brinda la institución, ¿no? En este caso, lo que venimos haciendo, natación o atletismo adaptado, fútbol también que tenemos inclusivo y, bueno, es darle continuidad al trabajo de la institución.